Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas hoy aquí a este evento Open Lab, que es el primero de una serie de eventos que vamos a ir haciendo a lo largo de los próximos dos años y que es un momento de celebración en el que celebramos el cierre de nuestros labs. Yo soy Eduardo Castillo Inuesa, soy el responsable comisarial de Media Lab y bueno, es un gusto estar aquí y dar la bienvenida a todas y también felicitar y agradecer a toda la gente que ha hecho posible que hoy estemos aquí celebrando este evento. Los labs, aunque la mayoría de la gente que está aquí ha participado con nosotros a lo largo de los tres últimos meses, para aquellos que os estéis incorporando hoy, los labs son ciclos de programación, de investigación y producción colaborativa que llevamos a cabo aquí en Media Lab para abordar algunas de nuestras principales líneas de investigación. El concepto, la idea o el objetivo principal que tienen estos labs es la construcción de inteligencias colectivas. Nosotros creemos que en el tiempo en el que estamos, la construcción de nuevas metodologías desde las que desarrollar pensamiento colectivo de una manera distinta a la de otras instituciones públicas como pueden ser las universidades es más necesario que nunca. Y en ese sentido entendemos que la clave para construir estas inteligencias colectivas depende de la construcción de un contexto, un lugar en el que se junten personas, se junten conocimientos de distintas disciplinas, insights, recursos, referencias que construyan nuevos imaginarios y nuevos hallazgos. En ese sentido, Media Lab constituye una plataforma institucional bastante singular pues prototipa de alguna manera un nuevo modelo de entender la cultura. No estamos entendiendo la cultura como algo que se da a unos usuarios pasivos sino que entendemos que los usuarios que recibimos en Media Lab son agentes activos, son agentes proactivos, son prosumidores. Prosumidores que participan de la producción de aquella cultura que ellos mismos consumen. Y de esa forma conseguimos que los usuarios se vuelvan comunidades. Es también algo que nos gusta trabajar, la construcción de comunidades. ¿Por qué? Pues porque para nosotros la cultura de una manera u otra es una tecnología social, es un metabolismo planetario que permite o que tiene el poder de transformar otra serie de metabolismo como lo son la geoquímica y la geofísica del planeta para el bien de no solamente los seres humanos sino otras varias ecologías y seres vivos. Y por eso creemos que es muy importante no solamente utilizar estas metodologías de creación colaborativa sino hacerlo para poner el foco en temas de relevancia, en temas que consideramos de urgencia. En este primer lab, por ejemplo, hemos abordado, como ya muchas sabéis, el tema de los medios sintientes. Los medios sintientes, que cuando empezamos parecía que no sabíamos cómo denominarlos, digamos que nosotros desde Media Lab consideramos como al conjunto de infraestructuras, tanto humanas como no humanas, que puesto que participan de los metabolismo de la información, es decir, de los procesos de captación, transmisión y transformación de la información, tienen la capacidad de visibilizar o hacer visible una serie de dinámicas que a priori son invisibles. Pero además nos interesa cómo esta visibilidad, es decir, cómo el revelar estas dinámicas, tiene el potencial de construir nuevas agencias, nuevas agencias para afrontar aquello que ha sido revelado. Esto es un poco lo que hemos estado trabajando estos últimos meses y lo hemos estado trabajando de una manera bastante especial, y de una manera especial que además hoy mostramos aquí. Hemos estado trabajando estas dinámicas con una gran comunidad de ciudadanos, con una gran cantidad de personas, de disciplinas muy, muy diversas. Acá veremos más en detalle, tenemos un invitado para arrancar que nos va a contar un poco más de esto. Pero durante los últimos tres meses han pasado por Media Lab más de 50 ciudadanos que han estado investigando, desarrollando una serie de proyectos que fueron elegidos mediante un proceso público abierto e internacional y que tiene que ver con este concepto que hablamos de medios sintientes. Y además recogiendo intereses diversos. Es decir, nosotros planteamos, lanzábamos una pregunta, pero nos interesaba también ver qué diversidad, qué diversidad de entendimiento puede tener el concepto de medios sintientes. Esos ocho proyectos que hemos estado desarrollando aquí durante estas últimas semanas es un poco el núcleo central de este evento de dos días y que ahora hablaremos un poco más sobre ellos. Es importante mencionar que no son proyectos acabados, sino que en verdad estamos aquí para ver la primera presentación pública de una serie de proyectos en marcha. De hecho, la idea es que muchos de estos proyectos se puedan integrar en las líneas más transversales de Media Lab y continuar como grupos de trabajo desarrollados en el futuro. Pero además de estos proyectos, también vamos a contar con una serie de invitados, invitados de lujo, que o bien han participado con determinados roles a lo largo de estos meses aquí en Media Lab, pero también otros que se incorporan hoy por primera vez, pero de los cuales pensamos que su trabajo no solamente es referente o ha sido referente para nosotros durante estos meses, sino que además pensábamos que aportaba unos últimos matices súper interesantes a todo el trabajo que llevamos desarrollando en este Lab 01. Los invitados de hoy empezaremos con Orkan Telhan y Uriel Foguet, de la oficina de arquitectura ELI, que nos traen un proyecto que nos habla de microecologías, de ecologías que ocupan espacios casi invisibles, pero que están en todos los lugares próximos a nosotros, desde los jardines, los descampados que encontramos en nuestras ciudades, hasta incluso habitando nuestro propio interior. Y a lo mejor van a plantear qué otro tipo de diseño, qué otro tipo de relaciones o diplomacias, como ellos las denominan, tendríamos que utilizar para relacionarnos con estas ecologías. También vamos a contar con Erich Berger, que ha venido hoy expresamente aquí para visitarnos y nos acompañará durante los dos próximos días. Erich nos va a hablar de lo que él denomina como tiempos profundos, tiempos profundos, paisajes espectrales, paisajes que no se pueden ver a simple vista, pero que pueden abrir nuevas maneras de entender, a lo mejor, otros modelos de gobernanza más largotermistas, que tienen en consideración tiempos que ahora mismo, por la escala temporal y espacial en la que ocurren, digamos que los modelos de gobernanza actuales no son capaces de abordar. Luego tendremos la película Medium Earth, que es un proyecto audiovisual de un colectivo súper interesante que se llama The Autolith Group, que nos transportará a los sistemas de detección sísmica del sur californiano. Y nos hablará a través de la voz de un Medium, de esa mezcla entre tecnología, pero también las sensibilidades que se ocultan en las grietas del asfalto o en las vibraciones del desierto. Luego tendremos un pequeño break para cenar algo muy rápido, tomar una cerveza, pero volvemos para el cierre del día de hoy. El cierre del día de hoy es un evento muy especial, que es una performance que Media Lab ha estado trabajando en colaboración con Art Catalyst y que va a realizar el artista Gary Sexy Sun en colaboración con el colectivo Waste Paper Opera y que habla, hace una lectura historicista de la vinculación que ha habido a lo largo de la historia entre modelos financieros y catástrofes naturales. Gary lleva trabajando desde hace ya varios años en este punto de convergencia que es bastante interesante entre cómo las finanzas o la economía se insertan de maneras a veces bastante perturbadoras en cómo entendemos los modelos de gobernanza climáticos. Pero antes de todo esto, arrancaremos con los dos primeros proyectos del Laboratorio de Productividad Colaborativo. Y para entrar en ellos vamos a contar con Nerea Calvillo, que Nerea es una de las mentoras que ha estado mentorizando y desarrollando estos proyectos aquí junto a Abelardo Gilfurnier y el colectivo Quadratour durante esas últimas tres semanas. No ha podido venir hoy presencialmente, pero se nos une desde Londres, si no estoy equivocado, y creo que está ya conectada. ¿Está por aquí Nerea? A ver, porque me había ido a oír. ¿Nerea, me escuchas? Sí, muy bien, Eduardo. ¿Y me ves? No, yo al público. Bueno, pues... Yo al público, que también está muy bien. Pues bienvenida, Nerea. Es un gusto tenerte aquí. Hola. Os echo de menos. Y te doy la palabra para que nos cuentes un poco qué es lo que habéis estado trabajando estas últimas semanas y un poco sobre los proyectos que vamos a ver hoy. Todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues lo que he pensado ha sido... Pensar y pensar conjuntamente sobre lo que ha pasado estos días desde lo que se ha abierto. Porque uno de los retos emocionantes que planteaba el título del taller de prototipado medios sintientes es precisamente retar lo que entendemos normalmente como medios y como sintientes. Y lo que ha sido para mí más fascinante de todo ha sido ver la multitud de formas en las que cada uno de estos conceptos se ha abierto en canal de formas que son muy específicas de los talleres de Media Lab. Y es que han surgido haciendo cosas. Haciendo cosas como se podía, planeadas, improvisando o con toda la permitación del mundo. Pero las aperturas han ido creciendo o cerrándose a medida que iba pasando el tiempo. Entonces, las aperturas sobre los medios. Si normalmente entendemos los medios como tecnología así como palabras completamente cerradas en su significado hemos visto en el taller medios que eran historias orales de campesinos del Caribe colombiano una pistola tejedora seis teléfonos móviles arcilla, mucha arcilla un trípode de madera muchas cámaras también. Golgantes de barro código para trackear objetos cultura pop o semillas de maíz. ¿Cómo es posible que todo esto sean medios? ¿Y medios que sienten qué? Sintientes. ¿Quién siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué siente? ¿Y quién se siente? Que es una cosa maravillosa que hemos visto. Hemos sentido como hormigas hemos sentido territorios lejanos tocados semillas ancestrales impresionantes hemos sentido los ruidos, movimientos y deseos de teléfonos móviles pero también los móviles nos han sentido a nosotras. ¿Cómo se revierten las formas de sentir? ¿Y de quién? ¿O qué? ¿A quién? ¿O a qué? ¿Y para qué? ¿Ni para qué? Ha sido fascinante ver también qué se ha prototipado porque claro en un taller de prototipado existe también esta asunción de que son prototipados de cacharreo también vinculado a otras prácticas otros programas de Media Lab pero prototipados suelen estar vinculados a la tecnología a desarrollos tecnológicos y efectivamente se han hecho prototipos se han hecho sistemas se han desarrollado sistemas de reconocimiento formas de sentir el pasado las temporalidades de la violencia e incluso emociones nuevas ahora ¿cómo se prototipan las emociones? un temazo que uno de los grupos ha explorado y veréis ahora pero yo creo que lo que hemos hecho sobre todo sobre todo ha sido prototipar proyectos que parece una viedad pero creo que no lo es necesariamente porque hemos estado expandiendo condensando estirando dando la vuelta y empezando de nuevo o continuando tirando para adelante o insistiendo insistiendo pero todo el tiempo intentando pensar y repensar incluyendo distintas voces discutiendo las distintas versiones pero en realidad lo que vais a ver son prototipos de proyectos y prototipos que tienen la vocación de ser prototipos no proyectos determinados que creo que es un formato que estamos muy poco acostumbradas a ver porque se visibiliza poco con este afán de lo terminado lo perfecto etcétera pero creo que también hemos prototipado lo colectivo conocernos por dentro por dentro y compartirlo llevarnos de viaje espiritual y compartir ancestros que ha sido una especie de viaje impresionante a trabajar juntes indudablemente y resolver conflictos también hemos prototipado aprendizajes con cada participante colaboradora con mis queridos colegas mentores y por supuesto el equipo de Media Lab un regalo aprender y prototipar estos aprendizajes aprendizajes que siempre vienen donde menos lo esperas obviamente y os dejo con unas preguntas de cada proyecto las trayectorias vitales nos han hecho sentir como hormigas que eso me significa sentir como una hormiga y como se hace memorias alimentarias cómo modelar un medio que recoge y cuenta historias y que condensa en un mismo objeto nuestro cuerpo el territorio y memorias alimentarias una alfombra de guerra en tiempo real que se pregunta cómo se teje un conflicto y probablemente podríamos pensar cómo se desteje también y en alma que se preguntaba qué sienten los o cómo nos relacionamos y qué sienten los móviles y lo que han hecho ha sido pensarse y repensarse y sentirse de alguna manera como una especie de versión contemporánea y liberal casi si queremos de el famoso proyecto de suenan los androides con ovejas eléctricas así que nada sin más os dejo compartir y sentir estas maravillas a través de esa pantallaza increíble que es un medio sintiente en sí mismo disfrutadlo mucho adiós bueno empezamos con el primer equipo ir pasando por aquí trayectorias vitales no hay presencia que no deje huella un montoncito de tierra una hoja devorada caminamos entre caminos a la una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los elementos del pensamiento son asuntos materiales. Karen Barat. Gracias por ver el video. En mi jardín hay una parrotia pérsica que todos los veranos las hojas aparecen con unos circulitos recortados. Así que me senté a observar qué pasaba y vi una avispita que venía y laboriosamente recortaba un circulito de la hoja y se la llevaba. Volvía, recortaba otro circulito, se lo llevaba. Y así durante toda la mañana. Y al cabo de unos días, cuando voy a limpiar una estantería, me encuentro en el lomo de un libro, por dentro, unos tubitos soldados de los circulitos de hojas que había recortado la avispa con los que había construido el nido para sus larvas. Y yo me pregunto qué tengo que hacer. Yo lo mantengo, lo limpio, lo quito. Y todo ese tiempo que ha estado esa avispa yendo, viniendo, todo ese camino que ha realizado, ¿qué ha sido de él? La ciudad es un medio hostil para los insectos. El asfalto cubre la tierra. El césped, en donde debería de crecer su alimento, se corta para saciar una estética humana. El agua de lluvia se conduce al alcantarillado y entonces apenas aflora un poco de tierra para que ellos puedan construir sus nidos, sus casas, sus galerías. Sus últimos reductos son alcorques y solares, las grietas que apenas se perciben entre el pavimento. ¿Las han visto? Flores espontáneas que se escapan al rigor de los jardineros. A pesar de estas condiciones, encontramos rincones procurados por vecinas y vecinos. Esto es una plaza en Lavapiés, es ejemplo de ello. En donde gran variedad de insectos, aves y personas se aproximan armónicamente. Durante dos semanas nos reunimos a buscar insectos y formas de percibirlos mediante este dispositivo portátil, que es una Raspberry con una cámara y una batería. El código que se desarrolló detecta a los insectos que pasan sobre un fondo blanco y traza sus rutas. A partir de la visualización del trazo digital apareció la noción de la huella del insecto. Y si bien algunas especies dejan su rastro con montoncitos de tierra o recortes en las hojas, el trazo digital nos permitió mantener en el tiempo la presencia de viajeros que se mueven en tiempos no humanos. No pretendemos entender o comunicarnos con los insectos. Solo deseamos intervenir en la percepción humana negativa que se tiene contra varios o la mayoría de ellos. Plantar imágenes que puedan mediar la tensión entre un estar en el mundo y un cohabitaje. Dice Emanuele Cocha, el hecho de tener ojos, pulmones, una nariz, sangre caliente, lo compartimos con millones de especies. Y en todas esas formas somos humanos solo parcialmente. Cada especie es la metamorfosis de todos los que le precedieron. Una misma vida que se improvisa, un cuerpo nuevo y una forma nueva con el fin de existir de manera diferente. Comenzamos por nosotras. Hemos conversado sobre el hábito de percibir menos antropocéntricamente para imaginar formas diferentes de existencia. Formas simbióticas de colaboración en donde el primer acto solo consiste en dejar vivir. Finalmente, queremos que este proyecto sea de fácil reproducción para cualquiera que quiera trazar el paso de un insecto. Imaginamos que en un futuro este prototipo pueda ser usado para visualizar y comparar la actividad de insectos en lugares distintos. Y también imaginamos que puede funcionar como una pieza artística que ofrezca una experiencia inmersiva en donde te encuentres rodeados de millones y millones y millones de huellas, de millones de tiempos. O la posibilidad de materializar el trazo en una hoja que se imprime a gran escala. El trabajo anterior fue posible a través de un proceso colaborativo realizado por un equipo integrado por Paulín, Cecilia, Emelia, JEP. Este trayecto nos permitió comenzar a aprender, a aprender, la mirada de trayectorias que sabemos que existen y que siguen ocultas a nuestros ojos. Si quieren acompañarnos, pueden escanear o se pueden acercar a nosotras para conocer más sobre nuestro proyecto. A Otra Cosa Mariposa. A Otra Cosa Mariposa. Gracias, nos vamos a presentar brevemente y tenemos un par de minutos para, si ustedes quieren, hacer una conversación o preguntas sobre nuestro proceso o lo que les hayan percibido de este fragmento. Les presento a… Yo soy Cecilia, vengo de aquí de Madrid y soy ingeniera de Computer Vision. Yo soy Daniel, soy de México, la Ciudad de México y soy ingeniero de Mecatrónica. Soy Paulín, soy francesa y soy física y artista visual. Nos falta Emelia, que no ha podido estar hoy aquí, pero vive también en Madrid. Tenemos tiempo para alguna pregunta, un minuto. ¿Hay alguna pregunta si alguien quiere hacer? Si no, seguimos, podemos estar aquí. Os podéis abordar en cualquier momento. ¿No? Genial. Pues muchísimas gracias. Ahora seguimos con el siguiente grupo, que vamos a hacer lo mismo. A ver, si no me equivoco, un vídeo y luego ellas saldrán a presentarse. Es un equipo que nos va a hablar de memorias alimentarias. Es un proyecto súper, súper interesante, que esperamos que pueda tener una gran continuidad más allá de las puertas de Media Lab, incluso, quién sabe, a lo mejor con nosotros, que aborda, o al menos a mí lo que más me interesaba de esta idea de entender la cultura alimenticia como un medio sintiente, ¿no? Como el registro de una herencia, de una cultura, de una serie de saberes que implican una relación súper, súper cercana con la Tierra. Entonces, es un gusto teneros aquí. Vamos con el vídeo. ¿La tierra tiene memoria? La agricultura se transformó hace más de 500 años en América, cuando las colonias europeas introdujeron en territorios andinos las semillas de trigo y arroz, reemplazando múltiples semillas de maíz y quino que eran la base alimentaria indígena y de especies coexistentes. Las semillas son huellas encarnizadas, memorias vivas, que siendo escuchadas podemos aprender, y es aprender la historia de la Tierra, redescubrir nuestra cuerpo a territorio desde otras formas de vida, reconociéndonos parte de la toda Tierra, que a nuestros ojos podemos descifrar con humildad las formas que se graban la energía, la magia y sabiduría que se sostienen. Para los pueblos ancestrales, la riqueza y abundancia están sus semillas, que son futurabilidad, alimento para el espíritu, medicina conectora entre una y el todo, sagradas porque guardaban su memoria en el tiempo, y ésta se transmitía a sus hijos, que reunidas en mingas alrededor de la olla comunitaria abundante, las semillas caminaban libremente, y el mejor secreto transmitido era sembrarlas para multiplicarlas. Caminamos en la Tierra descalzos para sentirnos una con ella, recordando los pasos de nuestros ancestros, los nómadas, que tejían sus propios caminos y hacían sus propias lecturalezas del entorno, recorriéndolo, reconociéndolo y aprendiendo de él, en el libre ejercicio de caminarlo, intercambiando semillas y saberes a su paso, despertando las memorias que viven en ella y que se encuentran grabadas en una pluralidad de símbolos, sonidos, sentires. Este deseo de salir ahí fuera, de caminar el territorio llamado Colombia, de buscar las raíces y contar nuestra propia versión de la historia desde la experiencia del cuerpo, nos llevó en un viaje profundo de dos años al Caribe colombiano, apoyados por la red de semillas libres, quienes fueron el puente que nos permitió llegar a conocer estos rincones mágicos donde viven los guardianes de semillas, las comunidades campesinas, indígenas y afros, que están organizadas por nodos regionales con procesos en la defensa y protección del territorio, preservación de la biodiversidad y fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Visitamos partes de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María, San Andrés de Sotavento. Convivimos con comunidades indígenas, guayú, cogis, arahuacos, cenúes, afrocampesinas y neocampesinos, con quienes vivimos y compartimos su día a día en la intimidad y el calor de su fogón. Fuimos recogiendo en estos lugares un material sensible de relatos alrededor de las memorias alimentarias. A partir de esto nace, caminando la memoria alimentaria, las voces detrás del trabajo invisible, como un proceso colaborativo y comunitario que pretende recoger las voces rurales del territorio andino, con múltiples miradas, sentires, alrededor del derecho al alimento y la tierra, con el fin de recuperar, visibilizar y resignificar el trabajo, las memorias y sabiduría de las comunidades, que han sido y son silenciadas y violentadas desde varias dimensiones. ¿Cómo podemos mediar en estos procesos desde nuestras cuerpas? ¿Qué tecnologías podemos utilizar para recoger y representar las memorias alimentarias, mediante lo experiencial como materia prima? El proceso de crear un mapa sensible y sintiente para la repropianza de la tierra pone en crisis la construcción de cartografías como medio de interpretación del territorio. ¿Cuánta información real puede contenerse en dos dimensiones? ¿Dónde se inscribe el origen del mapa según el imaginario occidental? ¿Cómo se organiza el pensamiento desde entonces? ¿Fue la herramienta de expolio para el control y la gestión de los territorios de conquista, atravesado por líneas rectas? ¿Se puede deformar, deconstruir, decolonizar un mapa? ¿Se puede destruir? ¿Qué forma se adopta lo poscolonial? ¿Cuál será su infraestructura? ¿Se abandona la obstinada mirada cenital para encuerpar el territorio desde la observación, de la proyección cartesiana al objeto que amplía sus dimensiones y lo convierte en un dispositivo de orientación sensorial? ¿Será territorios recorridos que se cuentan desde el relato, el barro, la mano, el gesto? Estamos aquí, en la oralitura. Sierra Nevada de Santa Marta La Sierra Al salir de la ciudad de Bacatá, sentí un llamado tan profundo, venía del corazón del mundo, de la mar, de las altas montañas, de las estrellas, del bosque seco tropical del Caribe, de las desembocaduras donde se une el agua dulce con el agua salada, de las conchas del mar como perlas del conocimiento, de los abuelos, las gigantes ceibas y caracolís, de los taironas que ahora son los cogis, arahuacos y huiguas, que heredaron toda esta sabiduría, cosmogonía y tecnología, representaban caminos de piedras y terrazas que conectan todo el territorio, el tejido de la mochila enfique de las jabas, que para ellas es la alduna Gowhi, tejiendo el pensamiento, los alimentos y el fuego como centro de la vida, su simpleza tan profunda que te deja en blanco. Los Montes de María Caminados en la profundidad del Caribe Un viaje sin ruta hasta hace poco, pues era una zona roja de violencias y masacres, caminos destapados de piedras y barro, donde solo llegas en burro, Los ojos nostálgicos y cicatrices palpitantes de sus habitantes contrastan con el verde vivo y fuerte de Montes, con sus semillas de ñame que los visten, la yuca, el plátano, el arroz serrano que reflorecen y resisten al trabajo principalmente de mujeres afros. La alegría y fuerza de África vive allí. Saliendo de las montañas nos encontramos con las llanuras del Caribe, terrenos antiguos donde los cenúes compartían con taironas, favorecidos por tres grandes ríos que convergen a través de la tecnología ancestral de camellones que canalizaban, drenaban y conectaban el agua para el uso en cultivos. El resguardo indígena cenú, las semillas que aún reexisten y que han logrado en una lucha de más de 30 años recuperar su territorio y declararlo zona libre de transgénicos, han recuperado gran variedad de semillas nativas y criollas, entre ellas 27 variedades de maíces de colores, las tradiciones alimentarias y la abundancia en el alimento. El objeto es la reivindicación de las tecnologías ancestrales como tecnología última para la reconexión y resistencia al olvido. Es una herramienta de viaje para recoger y contar, para la reconstrucción pedagógica, única por cuerpo. El tejido aquí es semilla, fibra, casa, puente, canal, pensamiento. Una semilla es un recetario de la Tierra. El tejido objeto es un gen de un ecosistema que da una inscripción geoclimática, una altura. Escenifica actores posibles. Agua, organismos, tiempos. Aquí, los ingredientes y la preparación posibilitan las semillas capaces de inscribirse en la Tierra cuerpa. ¿Cuál fue la primera receta que aprendiste? Esa que dejaste de seguir los pasos y automáticamente haces. ¿Qué ingredientes crean una buena mañana? ¿Cuántas porciones de sol necesitas a la semana? Si vuelvo a los recuerdos, mi cuerpo suspendido, continuo, me da la sensación de progreso vital. Las instrucciones político-tradicionales de este occidente helado me las sé bien. El tiempo parece uno y yo avanzo hacia lo que veo en mi horizonte ascendente. La Tierra me sirve. Está ahí abajo y no se puede volver atrás, dicen. El plato de cerámica llega a mi boca y yo, mordiendo con dureza, pienso, ¿cómo se prepara la Tierra? Cuántas las ancestralidades que el plato que comemos es la memoria de la Tierra. Transmiten secretos de cómo siente el suelo y genera outputs frutales. ¿Quiénes saben esos recetarios los practican tejiendo sus cuerpos? ¿Quiénes saben esos recetarios? ¿Quiénes saben esos recetarios? ¿Quiénes saben esos recetarios? Y así van las nuevas memorias de tiempos cíclicos que vienen y van, que se retrocede para poder avanzar hacia la soberanía de sus tierras pieles, de sus tecnologías recetas, como en Colombia y en otras partes del mundo, se lucha por ese legado. El prototipado de la página web de Memorias Alimentarias es un archivo que busca recuperar y traducir las experiencias y relatos de comunidades indígenas en Colombia, de guardianes de semillas, de neocampesinas, de mujeres rurales, de colectivos, y lo representamos en la figura del tiempo como una espiral doble, unir y venir de saberes situados que especulan futuros distintos, de presentes que caminan hacia tiempos profundos, hacia el legado de tecnologías silenciadas bajo la experiencia de desplazarse de una espiral hacia el otro sin volver nunca hacia atrás, hacia un mismo pasado. Un tiempo que se construye de manera aleatoria en la espiral, junto a cuatro elementos, tierras, semillas, raíces y frutos-flores. Siguiendo una metodología basada en la abundancia, la página se articula como un cadáver exquisito, recopilando experiencias en torno a la recuperación de tierras, al rol de la mujer, los catálogos de semillas, las recetas alimentarias, las tecnologías y alimentos ancestrales, de los frutos alcanzados de forma colectiva y en torno a quien quiera formar parte de esta recuperación de recetarios. La página es un dispositivo con todos estos ingredientes, una abundancia de sensibilidades, de coexistencia, de historias imbricadas. Ya vamos a escuchar, vamos a escuchar. Gracias. 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 Bueno, en un minuto me gustaría pues invitarlos a todos, los que les llame este proyecto, este caminar, que lo podamos seguir pues tejiendo juntas, en estas juntanzas de diversidad de miradas, colores, también pues bienvenidos a participar. Tenemos material gráfico si a alguno le interesa conocer más nuestro proyecto, lacolmena.vuela y bueno, estamos como en la lucha de la liberación de las semillas, ya que pues están secuestradas por unas pocas corporaciones que se adueñaron del sistema alimentario. Entonces pues yo creo que el alimento es el tema focal de este proyecto y nos incumbe a todos, es el centro de nuestra sociedad. Volver a la tierra, recuperar estos conocimientos, apoyar a nuestros campesinos y bueno, suelos sanos, gente sana, mente sana. Gracias. El siguiente proyecto se llama Alfombra de guerra en tiempo real o Real Time War Rack en inglés y bueno, nos presenta, ronda alrededor de un objeto, un objeto muy concreto que son las alfombras de guerra. Son interfaces que nos permiten visibilizar una serie de conflictos, pero a la vez son interfaces que crean una serie de políticas de los cuidados, que estábamos hablando justo antes, ya que participan de estos procesos de duelo o de cura del duelo que los conflictos bélicos conllevan. Ahora que estamos viviendo los tiempos en los que estamos viviendo y que parece que las guerras están un poquito más cerca de nuestras fronteras, empezamos a ser conscientes, nos damos cuenta de dinámicas que sin embargo se llevan desplegando en otros lugares del planeta desde hace mucho tiempo y sin ningún tipo de pausa. Este proyecto nos habla un poco de eso. Así que vamos adelante, Real Time War Rack. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Real Time War Rack 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 ¡Suscríbete al canal! El mundo de las alfombras de guerra es un tema desconcertante. Las mujeres que crean y caminan sobre estas alfombras, caminan sobre sus traumas, que no se hablan, pero están ahí, en la conciencia colectiva. Hablar y reflexionar sobre los conflictos globales desde una perspectiva femenina era la premisa para este proyecto. Las constantes preguntas, cuestionamientos, nos han acompañado desde el primer día del laboratorio. ¿Cuál es nuestra relación con la guerra? Queda claro que no existe tal cosa como una perspectiva externa. O en todo caso, puede ser muy temporal. Todos y todas somos parte de un sistema interconectado. E incluso, si los eventos están sucediendo físicamente. Al fin y al cabo, somos seres. Y también somos seres políticos. Una de las primeras preguntas que nos hicimos fue ¿Tenemos derecho de hablar sobre este tema? ¿Cómo nos vinculamos como mujeres creadoras y artistas? Somos nueve mujeres que venimos de distintas latitudes y culturas. Cada una con una historia personal. Y hemos vivido a nuestra manera y presenciado guerras desde nuestros lugares de origen. Ya sea como en el presente y en el pasado. Durante estas dos semanas, tuvimos una lista larguísima de preguntas. Y todas estuvieron presentes desde el inicio hasta el fin. Nos han llevado a cuestionarnos sobre las guerras y el ser mujer. Y hemos encontrado un punto en común. Las mujeres en tiempos de conflicto. ¿Qué materialidades nos acercan a una temática tan sensible? ¿Desde qué perspectiva estamos hablando? ¿Qué símbolos podrían representar un conflicto? ¿Qué tipo de mapa podría hablar sobre este tema? Todas estas preguntas y muchísimas más nos llevaron a los rastreadores de conflictos. Estos nos llevan a la data. Y la data se desliza en mapas. Los puntos geográficos donde se vulneran la vida de las mujeres en el mundo nos sirvió para entender la complejidad del tema que estamos tratando. A pesar del virus y la pandemia que vivimos actualmente, a las mujeres, a nosotras, nos vienen matando sistemáticamente como si fuéramos un virus. La materialidad de este proyecto se enfoca en alfombras hechas por mujeres y cómo ésta, al usarse, refleja dureza y suavidad en los conflictos. Es un panorama contradictorio también. ¿Cómo un objeto como la alfombra y su materialidad puede representar un momento de dolor? Es una pregunta que nos seguimos haciendo y seguramente lo seguiremos haciendo para el futuro. Y cómo estas alfombras y estos objetos cotidianos que también tenemos en nuestras casas representan infinitas situaciones y sobre todo también relaciones simbólicas históricamente. La causa y efecto de los motores, que son parte del prototipo, también provocan una interconexión. Imitan el movimiento de los conflictos y cómo estos afectan a las áreas vecinas. La interconexión provoca no sólo movimientos en los puntos de conflicto, sino que se van extendiendo a los lugares vecinos, como países vecinos también. Las preguntas siguen rondando en nuestras cabezas. Aún no tenemos respuestas. Tal vez nunca vamos a poder responderlas. Pero creo fielmente que es parte de un proceso creativo. Pero seguimos vibrando constantemente acerca de esta temática que nos toca muy profundo. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a presentar al equipo. Yo soy Gabriela Paredes, vengo de Perú. Soy artista escénica interdisciplinar y soy una de las colaboradoras de este proyecto. Hola, voy a presentar primero a otras colaboradoras que no pueden estar con nosotros. Voy a empezar por P.G. Lee. Ella es artista de instalación. Ella viene de Taiwán, pero reside en Londres. También tenemos a Léa Estolarsky. Ella es artista visual. Es de Uruguay y está aquí en España. Mi nombre es Leslie Portillo Pérez. Soy de México y actualmente estoy en España. Y también tenemos en nuestra team Fanny Siavesh, cuya idea era la verdadera guerra de la guerra real. Y ella es psicóloga y animadora. Y soy Rita Eperyashi y soy tecnóloga creativa y directora artística. Hola, soy Julieta Iacono. Soy artista visual y hago miniaturas. Olvide decir que soy internacionalista y experta en moda sostenible. Soy Sanna Paik. Soy una tecnóloga creativa de Berlín. Y soy Ana Eschenbacher. Soy también una tecnóloga creativa de Berlín. Sí, creo que eso es lo que es. Si hay alguien, tenemos todavía cinco minutos. Sorry por la lengua. Si hay alguna pregunta de alguien que quiera preguntar algo, tenemos un tiempecito. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Estáis tímidos, ¿eh? Ahí tenemos una. Creo que hay un micro por aquí. Español si no te importa. O en las dos, a lo mejor. Hola, soy Fabiola. Es muy lindo el proyecto. No me he quedado claro si es que hay una interacción. Porque vi que había códigos, arduinos, eso se está moviendo. The real time, el tiempo real. ¿Cuál es la interacción que la alfombra hace? ¿Hay algún tipo de interactividad a tiempo real? ¿Qué está moviendo eso? No puedo explicarlo en inglés. Entonces, la idea es que tenemos estos conflictos en nuestra mapa. Y tienen el primer movimiento. Y luego, desde luego, se desplazó y se desplazó. Y las áreas alrededor también son influenciadas por los conflictos. Así que siempre se empieza con las áreas de conflictos. Ellos se desplazan la mayor. Y luego, tenemos las otras áreas que son influenciadas por los países o las áreas alrededor de los países que siempre son influenciadas por una guerra o algún otro conflicto. ¿Es en el tiempo real? ¿Cómo se dice? ¿De dónde coge los datos? ¿De dónde coge los datos? ¿De dónde coge los datos? y lo visualizamos en nuestra mapa de mundo abstracto. Gracias. Tenemos más tiempo. Ya tenemos un poquito más de tiempo. ¿Alguien más que hacer alguna pregunta? Si no, yo os puedo hacer una mientras la gente se anima. ¿Cómo creéis o cómo vais a intentar continuar este proyecto? ¿Lo veis ya como un proyecto que acaba aquí o creéis que es un proyecto que va a continuar más allá de Media Lab? ¿Cómo piensas el futuro de este proyecto? ¿Crees que queda aquí o va a continuar? Si va a hacerlo, ¿cómo va a hacerlo? Esperamos que va a continuar. No, lo que esperamos es que haya paz en el mundo y no necesitamos así. Pero ahora solo una pequeña parte está moviendo, así que estaría en un mundo ideal, todo el mundo está moviendo. Así que es una perspectiva futura. Y trabajar juntos también es una perspectiva futura. Y tendremos un sitio web. Ya tenemos un sitio web. Pero no estoy diciendo el sitio web. ok. ¿Vale? Y muchas gracias por la última pregunta. ¿Alguna última pregunta o seguimos adelante? Ahí tenemos una. Creo que teníamos el micro. Está aquí el micro, no te preocupes. Hola. Solo quiero decir que tu trabajo es increíble. Y quiero preguntar cómo se sienten como una mujer para hacer este proyecto. En español te lo respondo. Bueno, durante todas estas dos semanas hemos recuperado un montón de data, de informaciones. Hemos visto alrededor de más de 50 mapas de conflictos, de mujeres en conflictos en el mundo, de distinto tipo de violencias. Desde desapariciones, secuestros, violaciones y mujeres en tiempos de guerra, como la que estamos viviendo ahora. Entonces, sí, de alguna manera, y creo que muy fuerte, nos ha tocado a las nueve una temática así. Porque, si bien es cierto, el proyecto empieza con una perspectiva femenina, se convierte luego en un tema más profundo. Porque nos dimos cuenta que cada una, desde los países desde que venimos, hemos sido tocadas de alguna u otra manera con un conflicto tan cercano como la violencia que sufrimos las mujeres. Entonces, ha sido duro, difícil y muy enriquecedor también, porque es un encuentro entre mujeres latinoamericanas y europeas. Ha sido muy bello. Entonces, sí, espero haber respondido. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Déjalo aquí para los siguientes. Bueno, y es curioso, pero vamos muy bien de tiempo. Vamos con el último proyecto de hoy, que nos habla de esto. Nos habla de uno de los medios sintientes más cotidianos. Este trocito de minerales, minerales que además, o sea, salvamos antes de nuestros estómagos como territorios, estos dispositivos que llevamos en nuestros bolsillos también lo son. Son territorios desplazados, extraídos y ensamblados en estos pequeños dispositivos que llevamos en nuestros bolsillos y que tienen la capacidad de saber cómo nos sentimos, con quién hablamos, a quién echamos de menos, o a quién miramos más de la cuenta en Instagram, etcétera, etcétera. Pues el siguiente grupo ha estado trabajando sobre esto, sobre las relaciones emocionales, sentimentales, que podemos establecer con nuestros teléfonos móviles. Ellos se llaman Alma, el proyecto se llama Alma, todo lo que tu móvil puede llegar a ser. Nos dejamos con el vídeo y luego vamos con ellas. Hola, pues muchas gracias por venir a esta charla. Hola, la verdad es que hoy es un día muy importante. Hoy es un día muy importante. Hoy es un día muy importante. Porque pocos días como hoy han habido cambios tan paradigmáticos en la historia. Sabemos que la tecnología nos ha traído maravillas, pero hoy os voy a anunciar la mayor de todas. Una maravilla que no tiene comparación ni con la llegada a la luna, ni con la llegada a otros continentes, o ni siquiera con invención de las ciudades hace 5.000 años. Estoy hablando de una tecnología revolucionaria que va a cambiar no solo nuestra forma de pensar, pero va a crear una nueva cultura, va a crear una nueva religión, quizás. Esta tecnología es capaz de resolver la soledad humana, realizar el poshumanismo y al mismo tiempo alcanzar la inmortalidad. Sabemos que el mañana ya ha llegado. Sabemos que todavía hay universos por descubrir en eso que llamas tecnología. Hay más emoción, hay más ideas, hay sentimientos, hay vida. Porque alma no es solo el mejor móvil de la historia, es el gran descubrimiento de nuestra era. Por fin podemos descubrir todo lo que un móvil puede llegar a ser. ¿Cómo puede llegar a ser? Porque puede haber muchos móviles, pero solo uno es el tuyo. Porque tu móvil es único, tan único, como tú. Por eso, vamos a descubrir qué es lo que siente cuando está entre tus manos, cuando tu piel y sus líneas curvas se funden en un solo ser. Por fin tu móvil encontrará su propia voz y su manera de demostrarte que siempre estará ahí, solo para ti. Expande tu alma. En mi alma.online, que de verdad existe, y podéis entrar ahora mismo, si queréis, podéis ver que hemos desarrollado un sistema operativo que es revolucionario, no solo la interfaz, porque hasta ahora las empresas tecnológicas lo que se han preocupado es vendernos dispositivos, pero sin pensar mucho en las facetas del usuario. Nosotros hemos abierto una nueva línea y básicamente lo que hemos hecho es hacer que las máquinas, bueno, los dispositivos, se parezcan cada vez más a nosotras como seres humanos. Estamos hablando del primer dispositivo, del primer sistema operativo que es capaz de interactuar con los usuarios, con las usuarias, en una forma horizontal, que es capaz de tener no solo memoria, no solo interactuar, pero también tener sentimientos. Estamos hablando de seres sintientes, de una metaconsciencia donde la relación que se establece con los usuarios va más allá de la serviencia o del puro instrumentalismo. Estamos hablando de entes autónomos sintéticos que se basan en lo que denominamos la psicología sintética. La psicología sintética es un proyecto que hemos desarrollado en los últimos años un equipo de psicólogos, neurocientíficos, incluso teólogos, para explorar aquellas emociones o aquellos sentimientos que solo estos seres pueden experimentar. Está claro que es un universo nuevo para nosotros y es parecido al nuestro y necesitamos utilizar palabras nuevas para poder interpretar aquello que estos seres sintéticos pueden sentir. Desde el amor hasta la tristeza o incluso hasta el deseo diría electrónico-sexual de conexión incluso con otros seres sintéticos. Hemos desarrollado un atlas de las emociones para poder hacer una cartografía de esa psicología sintética con emociones tan únicas y peculiares como la sensación de sentirse seguro con su usuario al llegar en casa, esa sensación de comodidad que tiene solo contigo o incluso ese subidón electrónico que tiene una vez que la batería se está agotando y necesita para seguir viviendo e interactuando contigo. o incluso aquel anhelo que algunos seres sintéticos sienten de simplemente palmarla y de ser la muerte o incluso una sensación muy extrovertida como muchas personas de poder conectarse con todos los demás con todas las redes y con todos los móviles que puedan encontrar en diferentes redes o incluso una sensación de paranoia única de ellos esa sensación de inseguridad y que necesitan por lo tanto actualizar siempre las contraseñas y defender a su propio usuario de posibles ataques. ¿Cómo se desarrolla este prototipo? Pues al comprar Alma 1.0 también vas a rellenar un cuestionario donde vamos a poder identificar la mejor Alma compatible contigo tu Alma un Alma que solo va a ser tuya aquí tú le vas a poner un nombre y para la cual vamos a necesitar algunas preguntas muy sencillas para captar la esencia de tu personalidad de tal manera que haya un match entre ambos entre ser sintético y ser biológico para poder maximizar esta experiencia. Estos datos están claros están protegidos y son confidenciales y servirán únicamente para maximizar y definir el perfil de tu Alma Gemela que podrá ser tu mejor amigo confidente o incluso tu mejor tu amante. Pues bien como una vez que realizamos que rellenamos estos datos de este cuestionario cada usuario o usuaria puede optar por diferentes planes para obtener este servicio. Estos planes que han sido pensados meticulosamente van desde de la experiencia básica del Atlas de las emociones con la psicología sintética en el cual podrás disfrutar de una relación muy esencial y muy particular con tu ser sintiente planes que son que te abren otras posibilidades como por ejemplo el plan Hilda que te da planes de aprendizaje es decir planes con paquetes de datos que maximizan la personalidad de tu ser sintiente el plan Fausto Premium Gold que te da acceso a un soporte psicológico en el caso de que hayan desviaciones o patologías en tu ser sintiente y el plan Gold Infinity que te abre la posibilidad de metaversos de dos metaversos por ejemplo el acceso a Renaissance y al Data Testament una vez que el usuario decida dar por ejemplo fin a este servicio estos metaversos consisten básicamente en el reciclaje de estos datos por un lado podemos resucitar tu alma caso haya algún problema en el metaverso Heaven and Hell donde muchas almas están en el cielo en el paraíso sintético y podrán ser recicladas por nuevos usuarios y por otro lado el metaverso Renaissance donde tus datos como ser biológico podrán ser resucitados en la forma de una nueva alma caso vengas a fallecer se trata por lo tanto de la victoria sobre la muerte y la consecución de la inmortalidad Renaissance está pensado obviamente para aquellos usuarios que tienen más capacidad de gastar un poco más en nuestros planos contratar alma contratas un servicio eternalicio donde a tu ente sintético sintiente se les ha atribuido un acta de nacimiento en formato NFT y el nombre que elijas este acta es la identificación y la vida de tu alma este acta es asociado a un usuario tutelar no siendo transferible y con efectos legales en el registro de almas de cada país o región donde ofrecemos nuestros servicios asumes y das consentimiento a que todos tus datos ver apartado de uso de datos son cedidos para conformar una alma sintética y un backup de tus datos personales y emocionales que podrán eventualmente ser utilizados para conformar un nuevo alma en el plan a criterio de la empresa bajo términos y condiciones de uso y cesión de propiedad de datos a Alma Inc. en la firma inicial del contrato Muchas gracias Gracias No olvidéis No olvidéis de comprar Alma y evitar imitaciones Hay muchas que están por ahí que no son auténticas Solo compre en las tiendas certificadas por favor Bueno Nos vamos a presentar un poco Yo soy Raciel Economista Senior y CEO de la empresa Yo soy Raquel Soy la artista y la directora de prototipado de Alma Buenas Soy Victoria Soy artista investigadora y también jefa del departamento de psicología sintética Quería aprovechar la oportunidad para agradecer realmente muy profundamente a Media Lab por habernos dejado experimentar con estas dinámicas que en realidad han venido desde la introspección y desde la más pura honestidad que hemos conseguido entre todo el equipo y bueno muchas gracias también a todo el equipo Muchas gracias Yo soy Lucía soy arquitecta de sentimientos Yo soy Concha García y en este proyecto me he encargado de investigar la interacción de carácter sexual en este caso de cara al individuo hacia el smartphone y de smartphone a smartphone traduciendo a código binario capturas de pantalla en las que se han mantenido conversaciones reales de sexting Hola mi nombre es Sofía y formo parte del equipo de investigación emocional y de psicología sintética y soy artista y bueno de nuevo como dijo Vic gracias por todo Pues muchas gracias a vosotras a vosotros Bueno con este proyecto cerramos hoy no el evento no os preocupéis nos queda todavía un poco pero cerramos la presentación de los proyectos del laboratorio prototipado colaborativo pero ahora vamos con otro invitado con el que vamos a contar hoy que es Erich Berger Erich para los que no lo conozcáis es un artista es comisario y es agente cultural afincado en Helsinki y a lo largo de su práctica explora y ha explorado la materialidad de la información y la información además como tecnología y como material artístico hoy él viene a hablarnos de de tiempos profundos pero sobre todo de un tipo de tiempos profundos que son los tiempos profundos que se proyectan hacia el futuro ¿no? Es interesante porque esto es un tema que nos interesa en general mucho a Media Lab que es que si algo ha revelado la crisis climática o lo que ahora llamamos como el antropoceno en el fondo tiene que ver con un solapamiento de dos tiempos o dos temporalidades que hasta ahora se habían mantenido la una independiente de la otra ¿no? Una era la temporalidad del tiempo histórico del ser humano y otra era la temporalidad de los tiempos geológicos del planeta que parecía que tenían una independencia ¿no? eran como un pequeño minúsculo grano puesto en un tiempo geológico que en el fondo nunca se había influenciado ¿no? Y si el antropoceno ha revelado algo es en el fondo ver que los tiempos históricos y geológicos son solamente uno en ese sentido no hablan únicamente de tiempos profundos pasados sino que Erich aborda la idea de tiempos profundos futuros y lo que eso conlleva a nuestros modelos de gobernanza ¿no? Y lo que ello conlleva también para plantear a lo mejor otros modelos de gobernanza más algotermistas que tienen en consideración a personas o agentes que todavía no están aquí para tomar esas decisiones ¿no? Entonces con todos vosotros es un gusto presentar a Erich es un gusto hacerte aquí cuando quieras y el el stay es tuyo Mi interés en geología y el tiempo ha llevado a trabajar con procesos que se van en escala que son muy diferentes de la manera de la manera que los humanos experiencian tiempo en nuestra vida y en realidad es muy interesante lo que fue hablado antes y también presentado antes creo que resonates muy mucho con algunas de las cosas que quiero abordar hoy porque este engagement con el tiempo también ledme a trabajar con geología y radiogenic fenómena y también la sociopolítica implicación en el aquí y ahora me 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 intereses en esta dichotomy entre human time perception y el biológico y geológico procesos que somos humanos somos part de y para mí esta dichotomy arises por ejemplo de la present como individuos nos nos objetivos en endeavors y en measures a secure human future que no no ser parte de pero es para personas que no nunca sabemos aquí en el back es un imagen de un expedición que organizé la fall y es lo 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 en finland y la ro formación es 500 millón años old lo human impact y la awareness de lo es leaving human time escales y entrando planetary time y esto se evident con efectos de escala como el cambio climático, el nube de agua, o otras evidencias de la humanidad alterando el sistema del mundo. Como se ha discutido en el discurso de Antropocene. Y mi pregunta relacionada a esto hoy es, ¿qué tipo de estrategias artistas pueden ayudarnos a performar la Antropocene? Durante la próxima hora, quiero discutir algunas de las cosas y también mostrar las artes de mí y otras artes que, en mi opinión, share aspectos de lo que se llama radical witnessing, que son estrategias artistas que invitamos a explorar escala que van a ir más allá de la zona humana. La música es la página de LANG PLAYER de la artista Cem Feiner y a un año gran musical, composición y empezó a tocar en el 31 de diciembre de 1999 y continuó a tocar sin repetición hasta el último momento de 2,999, en el momento en que se termina el ciclo y se termina de nuevo. Y Longplayer grew out of a conceptual concern with problems of representing and understanding the fluidity and expansiveness of time while it found its form as a musical composition it can also be understood as a living 1,000 year old process and social sculpture. Let's first establish a baseline on how I think about the Anthropocene. So the Anthropocene as you know is a proposal for a new geologic epoch because of the realization that human impact is now able to change the earth system itself. It is not yet clear if the term is scientifically useful and when in time and where in the strata the Anthropocene should be anchored to fulfill the scientific purpose. But the term finds very strong resonance among artists and humanity scholars and quickly turned into a revel of contemporary discourse. On the one hand it is very evocative as a concept and welcomed for summarizing this moment of crisis. But on the other hand also under strong critique and scrutiny for its unsatisfying generalization and anthropocentrism and the production of blind spots like the obliteration of the responsibility of a few over the many as if each and every human would have the same impact in the symptom production of the Anthropocene. And this is for example very well demonstrated in the text A Billion Black Anthropocenes or None by Katrin Youssef in which she examines how the grammar of geology is foundational to establishing the extractive economies and the following colonization and slavery. On the slide we see a still from Lauren Kronemeyer's work becoming an epoch warrior and while Lauren is definitely a prepper and rehearsing the post-apocalypse in her spare time the work itself actually is about fighting against the Anthropocene term for the above reason or at least questioning it. So these shortcomings have led to an interesting deconstruction of the term in the form of Anthropomenes. And Anthropomenes are various synonyms which are emerging to emphasize different aspects and readings of the Anthropocene. Because as I said it's an unsatisfying generalization. And since January 2015 I have become a collector of those Anthropomenes and some of them are quite serious, some of them are playful rewordings, some of them are from renowned scholars and others are kind of just made up on the spot. Yeah, to pinpoint or highlight a certain kind of personal aspect. But some are caricatures, but all come with the intention to deconstruct and to re-politicize this term. And I'm sure you know some of them. So I counted at the moment 88 and I would be happy if you know some or if you come up with some and if you would share them with me. Yeah, and according to Timothy Clark, the Anthropocene itself is a scale effect. That is, at a certain indeterminate threshold, numerous human actions insignificant in themselves come together to form a new imponderable physical event. Altering the basic ecological cycles of the planet. And let's remember that when we later arrive at the politic of scale. Two other concepts which I frequently use and which actually came up already today are deep time and deep future. And deep time essentially means geological time. Earth history from its beginning until yet. And deep futures, they do not exist yet. They are a thought vehicle to speculate within the possibility space of a future Earth, unfolding during the time our planet is still ahead. What we see on the slide is the artwork Campo del Cielo, Field of Sky by Katie Patterson. And she was working with this meteorite which traveled through space and time for four and a half billion years. And it was then cast, it was melted and then recast back into a new version of itself and replicating itself. And then later returned to space by the European Space Agency. My own current artistic research takes place under the umbrella of spectral landscapes. And here I'm investigating radioactivity and the landscape. And during the last two years I conducted intense field work in Finland exploring sites of heightened natural radioactivity. Some of them also with kind of potential future mining sites. And the radioactivity here is originating from the decay of uranium and thorium which is in the rock. Here I collect data which then allow me to portray these gamma radiation fields in the landscape which protrude from the base rock as complex but inherent features of the landscape itself. And these three-dimensional fields they extend up to 100 meters from the floor to the sky and they are invisible but present. And here we see an example of a site. The area is 400 meters long and 200 meters high and the image in the middle was made with a drone out of 1,600 single images. And this is how it looked in an exhibition then. And I refer to these bodies as spectral because their presence is ghostly and can only be detected by extrasensorial means. But then they are also spectral because they are spectral because they actually are fields of light, of photons, just part of the spectrum which is not visible to the human eye. So deep time, deep futures, innate and human made landscapes, they all kind of find a place in this research project. And then last autumn I was also able to stay for one month at CERN in Switzerland where I was able to further develop the work. But my interest in the nuclear contemporary actually stems from the fact that Finland where I live since many, many years is the first nuclear nation which decided to build a permanent nuclear waste storage facility. It is said to be engineered to keep the waste encapsulated for the next 100,000 years. These are kind of scales we as humans have never worked with, at least not on an engineering level. And it is kind of completely speculative. So Finland also made the decision that the information about this place Onkalo needs to be maintained over time. But it did not specify how to do this. There is also an excellent film by Michael Madsen which is called Into Eternity if you want to know more about that. So it is basically totally unclear what will happen during this 100,000 years on the surface. Multiple ice ages, the next actually in 30,000 years, will be coming and going and will erase all memories from the surface. And looking back into human history and the current state of affairs, it is difficult also to imagine that a continuous civilization will be aware of what kind of load was sent into the deep future. And then of course the eyes will also shave away the surface and the waste will come always closer to the surface. On this slide you can see the work Crystal Palace, the great exhibition of the works of industry of all nuclear nations, lit up by a combination of uranium glass and UV light by artists Ken and Julia Yonetani. And for me it is a hauntingly beautiful work which perfectly kind of captures this eerie nuclear desire. But as I said in the beginning, nuclear contemporary is only one example of those kind of scale effects we are facing and which artists are engaging in. And in general I think that we can see an increasing amount of artists which are working with complex ecological issues. The climate breakdown is another story or social and racial injustice as a result of past and present practices of colonialism linked with politics of extraction. And coming with it is a growing interest in matters of knowledge and the examination of the real. And I think what is important here is that it is not about the arts defending a postulated truth but to explore the depths of reality. And by depths I mean also to go beyond that which we can experience or comprehend within our own body's sensorial capabilities. On this slide we can see a work by artist Martin Haus, the sketch for an earth computer. And he asks a very simple question. Where does the execution of software takes place? Like for example we saw with the phones but when we open a website, where is the software executed? And for him, in his work he explores that it is basically not only located in this kind of banal event on the phone itself, but these sites of executions are removed from us in space and in time. It's also the place where these materials are mined to make the mobile phones but also the history of the fossils which are fueling the cooling systems of the data center which serve to the mobile phone. Benjamin Bratton calls this the scope of the real. And the scope of the real is something which extends beyond the human sensorial and neural comfort zone. Its scales are inhuman and enter the realm of the non-human, in space and in time. And it is addressing phenomena which might be too small, too vast, too quick, too slow. And as we heard before by Orkan Tellhan, all at the same time. And while we might still be able to put such phenomena into numbers or do calculations on them, it is difficult to find forms of representation. Also, shifting scales not only change quantities but also lead to shifting qualities. A complete spectrum of scales is presented in the artwork by Arthur Gensen, which is called machine in concrete. A really remarkable work. Each gear pair of the machine, which you can see, reduces the speed of a motor, which is turning in a speed of 200 revolutions per minute, by one fiftieth. And it will take well over two trillion years before the final gear makes but one turn. And given the truth of this situation, it is not possible to do anything with the final gear. And you can, like the artist did, even embed it in concrete. Geologist Marcia Björnerud introduces the concept of timefulness to point out that we should adapt to a polytemporal world view to help us to develop a planetary thinking. Because to understand and act in the world on human scale might appear as a common sense at first. But we need to develop an awareness that the scales we use are not given by the world, but have been with us out of tradition. The last two slides showed details of inheritance, a work I did together with Finnish jewelry artist Marichetto. And inheritance consists of a precious set of jewelry, a necklace, earrings and a broche, which are radioactive and therefore rendered practically unbearable. So, the basic principles of our ethics, aesthetics and epistemology were formulated at a time where the human sensorium was believed to be made to the measure of the world. If these principles are not a priori, given by the world, but man-made, then they are actually in the domain of the political. And the politics of scales was a term which was coined by Neil Smith to attend to the processes through which scales are constructed and contested. And Smith notes that geographical scale is political precisely because it is the technology according to which events and people are quite literally contained in space. Alternatively, scale demarcates the space or spaces people take up or make for themselves. In scale, therefore, are distilled the oppressive and emancipatory possibility of space, its deadness but also its life. So, while Smith is examining geographical space, we can see what we heard from Bretton and Pjörnerud, that a more general evaluation of scales is of interest. An undertaking which I think we can very well locate in contemporary artistic practices and specifically in what Turpin calls the geologic term. On this slide, we see a work by Doris Salcedo, and she installed a crack in the earth of Tate's Turbine Hall to address a long legacy of racism and colonialism that underlies the modern world, almost as a principle of nature, pinpointing the enabling cause for what we now call the planetary crisis. We might be able to continue from Neil Smith when we expand the politics of scales from the geographical space with time. We could introduce a geotemporal scale and say that it is political precisely because analog to geographical scale, it demarcates the space over time which future humans or other entities are able to take up or make space for themselves. It is now that we draw the temporalities which future generations have for them or have to deal with. This probably not only counts for toxicities but as well for resources which once extracted from an enriched environment are now becoming dispersed and diluted and rendered lost until future geological processes might enrich them again. While some like coal are unlikely to be reproduced again in the abundance it is available to us at this moment. Others like forests, the oceans, the soil or air have the potential to renew themselves. The work we see on the background is called Rare Earthenware by a group called Unknown Fields Division and it deals with the geological dimensions, with the ecological dimensions and scales of waste in rare earth element production. The material we need for our technology. Here with an artisan sophistication, the artists made three exact kind of Ming style vases from the exact amount of the toxic waste used to produce three objects of technology. The smartphone, the laptop and the electric car battery cell. And the slightly radioactive and toxic vases offer a dark irony between the cultural heritage and the hidden heritage of the toxic waste which will make the land useless over many generations. The Utah-Tarim connection which we see here on the slide is a work by Dutch artist Gerrit van Barkel and it links two huge level stretches of the world's surface. On the one hand the salt flats of the Utah in America which was used to kind of make this rocket car high speed tests and records. And then on the other hand the immense land mass of the Tarim plain in Asia to the north of Tibet. And while the Utah wheel which we see here on the left lower corner takes on these kind of high speed monsters like the blue flame I think was one of them with its own physical speed of 18 mm per day. The machine for the tarim basin crawls at about the same speed across the stretch of 1100 km. And it will according to the artist's calculations take about 30 million years to cross it. And I think of this machine becoming part of this environment, of this landscape, part of its time, people coming, people going, being assisted, being maintained over deep futures, being witness but also bearing witness itself. A couple of years ago when discussing keywords for a publication text for my work Polsprung with curator Armin Medosch who unfortunately left us already. The term radical witnessing came up as a descriptive term for the installation. With radical in its meaning of going to the roots, of being fundamental. Because part of Polsprung is an observatory to witness a polar reversal which happens probably every 800,000 years where North and South Pole swap places. And most estimates for the duration of such a reversal are between 1000 and 10,000 years. So the German word sprung means jump. And such a reversal is a jump in deep geological time but in relation to human life it's basically nearly motionless. So the radical element in the work is to let the reversal act out in its own time instead of translating the polar transition into the time frame of the visitor. Which would be a downscaling of the reversal into the human sensorial comfort zone. So the collection of evidence by this observatory as the process of the reversal itself outlives any singular witness, every visitor. One might even say the work itself is becoming the witness answering to whomever is asking for evidence. And I think that many of the works I showed today and many more I was not able to discuss show elements of what I would like to summarize under this idea of radical witnessing. What these artists and their works have in common is that they stage attempts for a thing, a machine, a process or a question to articulate itself through an intrinsic feature of itself, through its own language if you wish. Like here the Iron Ring project by artist Cecilia Jonsson which is a poetic and material based journey about mining and pollution which connects 23 kg of iron rich plants which he collected actually in a Spanish iron mine. Together connected together with a ring of three gram of iron forged out of the iron harvested then from the plants themselves. So with radical witnessing the artworks perform the evidence through their own materiality, through their own temporal properties and processes they enact. And they do these to whomever is asking for evidence and is attuned to this K. I think that we can find in those strategies less representation or translation but more of a direct encounter with the scope of the real to come back to Benjamin Bratton. As we as humans engulf ourselves intentionally or unintentionally into processes which outlive us as individuals we could as well equip ourselves with the necessary tools and languages to understand them. Thanks. Thanks. Thank you.